Buen día 2 de diciembre presente lo tengo yo Año del 93 Don Pablo Escobarri cayó y fue allí en Medellín donde aquel capo murió Hombre de mucho dinero era el más rico del mundo Famoso en todas partes en la droga número uno la ley se le vino encima por los problemas que tuvo hizo un pacto con el gobierno de llegarse a entregar Para que así lo internaran en la cárcel, en la catedral por cosas que no le gustaron ahí mismo llegó a escapar Se formó un bloque de búsqueda para que lo capturaran Mientras que Pablo Escobar a su gente preparaban para darle al gobierno una guerra inesperada La mala suerte llegó Ya lo estaban rastriando Era todo un ejército por tierra y aire buscando para encontrar a aquel hombre que guerra estaba dando como les decía señores sucedió allí en Medellín Una llamada que hizo le marcaría su fin habló con su gran familia No quería verlo sufrir Ahí mismo fue intercetada La justicia ya volaba Por encima de un pecado Pablo Escobar escapaba La suerte ya no la tuvo Muerto en un techo quedaba Radio y televisión Esta noticia informaron Mientras que muchos dolientes Esta muerte la lloraron Y más de cien mil personas Al panteo lo acompañaron Música 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 Música